Hola cabrones, hoy es día de vídeo. Si se dan cuenta, no he hecho vídeos desde hace tiempo. Y gracias a las dos suscripciones, unos dirán que es poco tener dos suscripciones, pero para mí es algo maravilloso solo tener por lo menos uno. Empezamos el pinche vídeo. Hoy hablaremos de la maldita escuela, se dice que la escuela es un lugar donde buscas novio o novia, y los estudios solo te importan un carajo. Los únicos años que te gustó la escuela es cuando estabas en el kinder, ya que tu tarea era pintar y dormir. Los años cuando empezaste a odiar la escuela, es cuando entraste a la primaria, porque no entendías ni verga a la tarea, y era cuando los maestros empezaban con sus frases mamonas, como las siguientes. Hagan bien su caligrafía, porque, en la secundaria te obligan tener una buena letra. Si no te interesa la clase, te puedes retirar. Al colegio se viene a estudiar, no a calentar el asiento. ¿Qué hacen guardando las cosas? Yo todavía no me voy. Igual hablaban de sus vidas, antes que empezar a la clase, como las siguientes. Oigan chicos, les contaré que hice el miércoles, bañé a mi perro, vi una película con mi esposa y otras cosas divertidas. La única cosa que podías distraerte era llevar tu celular y presumirlo como pendejo. Lo que más te encabronaba en la escuela, es que tenías que bailar como pendejo en un lugar, si no hacías el baile, te sacabas un cero en la materia de artísticas. Ahora hablaremos de la secundaria, es cuando las cosas se ponen de puta madre, la tarea esta de la chingada tanto como los maestros. Y también es cuando unos padres se encabronan de sus hijos porque, ya tuvieron relaciones. Hablando de sexo. La preparatoria es cuando los padres, se matan trabajando para que sus hijos tengan una buena escuela y no saben, nada de nada, que sus hijos solo van a la escuela a tener relaciones sexuales, e ignorar al maestro. Eso es todo el vídeo cabrones. Pongan me gusta al vídeo y suscríbanse a mi canal. Adiós y nos vemos otro día, bye.